hola creados amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece gta.sa.exe ha dejado de funcionar ok o cuando esté el gta se nos cierra por sí solo nos deja de funcionar bueno para ello voy a utilizar dos posibles soluciones la primera posible solución es que vayamos acá inicio vamos a equipo mi pc luego en el disco local se en la parte de acá nos va a aparecer una serie de carpetas en archivos de programas vamos a entrar y luego entramos a rockstar games buscamos por la letra r acá la podemos ver rockstar game le damos doble clic luego buscamos la carpeta que se llama gta en este caso se llama el yo tengo el san andrés le damos doble clic nos va a aparecer una imagen o un icono como el que estamos viendo acá el gta punto exe como el que estamos viendo acá entonces lo que vamos a hacer es darle clic derecho ok al darle clic derecho le vamos a dar donde dice propiedades en propiedades este vamos a darle acá donde dice compatibilidad luego vamos a habilitar esta opción que se llama ejecutar este programa en modo de compatibilidad para y vamos a seleccionar el windows xp el 7 o el 8 pero por ejemplo si tú tienes windows 10 te recomiendo que utilices la opción windows 7 si tienes windows 7 te recomiendo que utilices la opción windows xp service pack 2 o service pack 3 cualquiera de las dos intenta con cualquiera de las dos para ver cuál te funciona si tienes windows 8 pues te recomiendo que utilices la opción windows 7 luego de seleccionar alguna de esas opciones dependiendo de cual windows tenga vas a darle acá vas a habilitar la opción ejecutar este programa como administrador en la parte de nivel de privilegio entonces va a darle en aplicar luego en aceptar cuando hayas hecho eso vas a darle clic derecho nuevamente acá y luego ejecutar como administrador entonces veremos para ver si el problema sea solucionado si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues vamos a cerrar acá cuando hayamos cerrado en esta parte en la ventana vamos a darle clic derecho perdón vamos a ir acá inicio entonces vamos a la parte de equipo o mi pc le damos clic derecho luego vamos a propiedades dentro de propiedades vamos a la configuración avanzada del sistema entramos allí y vamos a la parte de rendimiento vamos a configuración dentro de configuración vamos a prevención de ejecución de datos más abajo nos va a aparecer activar para todos los programas y servicios de sector los que selecciones vamos a activar esa opción la segunda opción luego vamos a agregar entonces este bajamos esta parte acá luego vamos a disco local se vamos a archivo de programas dentro archivo del programa buscamos la carpeta rockstar games damos doble clic luego a gta buscamos el ejecutable gta.exe lo seleccionamos le damos a abrir luego vamos a darle en aplicar aceptar aceptamos acá y reiniciamos la computadora e intentamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no te va a servir con la primera ops con esta opción puede ser que algún mob lo tengas corrupto dentro del gta entonces te recomiendo reinstalar el juego también te recomiendo revisar este la los drivers de vídeo en este caso para solucionar eso vamos a inicio el buscador de windows administrador de dispositivos vamos a entrar allí entonces este vamos a actualizar estos drivers que tenemos acá en la parte de adaptadores de pantalla le vamos a dar clic derecho clic derecho actualizar software de controlador luego buscar automáticamente software de controlador actualizado si te aparecen dos drivers aquí instalado puedes actualizar los dos reiniciamos la computadora y veremos para ver si el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido por favor no olvides suscribirte darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales ya que eso a mí me ayudaría muchísimo y estarías a su vez ayudando a otras personas a solucionar este error dentro de su computadora así que me despido ustedes hasta luego